Mi querida bandita color mole, bienvenidos a este videazo que tiene todo el certificado de humildad en donde le caímos a unos tacos de guisado de 7 pechereques mi mai y no me lo van a creer, con tortillas hechas a mano háganme el favor tenemos de todo tipo de guisos, el clásico de chicharrón, el de molito, el de huevo hervido, de alambre, de papa con longaniza siéntense en su lugar y disfruten junto conmigo de estos tacos de guisado de 7 pechereques mis mai que vamos la sabandita que tranza, bienvenidos a un videazo más hoy nos encontramos, miren nada más, en estos ricos tacos de guisado que cuestan nada más y nada menos que 7 pechereques mis mai no son cualquier tacos, son tacos con tortilla hecha a mano mis mai alguien con mal, una verdadera chulada, acompáñenos a disfrutar de estos tacos de guiso con todo el certificado de humildad de 7 pechereques mis mai vente mi gente, venimos con harta hambre a este lugar, así que ya vamos a darle ah mira, mis santitos, antes de continuar hay que enseñarle la nueva playerita a la banda a la que estamos sacando de Team Tlaloc we esta va a estar a la venta el día de la lucha y posiblemente después, ahí por internet, así que apañen la suya el día de la lucha que va a estar de poca madre y para que apoyen mi madre con esta playerasa, miren nada más mis santitos al puro pedo, ahí los quiero ver el día de la lucha ya está todo listo, espero que ahí toda la bandita que vaya a asistir todo el Team Tlaloc también esté listo para apoyarnos el 6 de mayo en la lucha contra Fresero Junior y ustedes sean testigos de cómo lo hago mierda de Rini Ismael pero parece que alimentarnos bien, ven de pa'cada mis santos el comediante mexicano Lalo Elizarradas se pondrá la máscara una vez más para el segundo gran regreso de Tlaloc esta vez tendrá frente a él un rival muy complicado el rey de las independientes el líder del negocio traumado el más violento del momento Fresero Junior ambos se han atacado salvajemente fuera del colgátero llegó el momento de llevar esto al ring y hacerlo de forma profesional uno a uno cara a cara los dos solos en el centro del ring seremos testigos de un capítulo histórico en la lucha libre nacional donde uno de los mejores comediantes de México subirá al colgátero de batalla para enfrentarse al luchador más despiadado de la década quien saldrá con la mano en alto en esta contienda se impondrá la experiencia y rudeza de Fresero Junior o Tlaloc aprovechará la localía en la arena y logrará vencer a su rival lo descubriremos este sábado 6 de mayo en el regreso de Tlaloc 2 en vivo desde Iztapalapa gozátelo boleto disponible en boletia una taquilla de la arena halcón acción tan cerca que duele mis santitos hay que ir agarrando el lugar porque al parecer la banda es muy consumidora de estos tacos y como no abuelantes están a buen precio y ahorita ya veremos el tamaño y la variedad de guisos que hay hay que esperar porque hay bastantes clientes me podrías decir que guisos son los que tienes manita por favor hay huevo cocido chichambrita salsa roja papa color griso albóndiga hígado encebollado chicharrón de salsa roja mole verde mole rojo chicharrón prensado tinga de res manchaca rellena alambre salchicha en chipotle frijol con chorizo y picadillo no pues hay de todo mi madre a ver échame este hasta que le diga de mundo es uno de molito por favor con arroz uno de albóndiguita que se ve muy bueno y otro de salchichita en chipotle mira mis santitos ve que chulada molito salchichita albóndiga 21 pesos nada más banqueta casas con tortillas chamanos vamos a empezar con el de salchichita salchicha muy bueno yo cuando llegué aquí no me imaginaba los tacos tan chidos mi madre diversión de 7 pesos van a ser más chicos le van a echar bien poquito de todo y no we no mames te están sirviendo muy muy bien ahora mi respeto para estos tacos ahora vamos con el de molito mi madre hay que decirles que aquí todo tiene certificado de humildad también venden agüita de sabor y te dan el litro a 15 pechareques mi madre y como este vaso este vaso a 8 pesos mi madre a 8 pesos tan solo en el unicel en la tapa y el popote ellos se llevaron varias ferias muy muy buen precio que tienen aquí vamos a ver que tal sabe no mames no está mal no está mal chile yo por 8 pesos me esperaba algo más desabrido como las aguas de fondas no estás de acuerdo mis santos que las fondas te venden aguas musculeras muy desabridas pero ese está bien 8 pesos la neta mi banda un lugar bien recomendado está bien chingón déjale si va aquí con el de molito mis santos mis santos llegó la hora del de albóndiga una albóndiga chirris pero como muy bien hechecita muy redonda vean que cantidad de arroz te están dando y el arroz la neta sabe muy muy bueno no algunos tacazos la neta no voy a cansar de decirlo es un gran puesto este que hemos encontrado tacos de guisado de 7 pesos más de 12 guisos distintos a ver que tal está la albóndiga todo está el pedo aquí mi may todo está chingón mis mays ya fui por otro taquito ya perdí la dignidad y fui por otro taco les digo que perdí la dignidad porque la dueñita que anda despachando los tacos se ve que no anda del mejor humor que digamos mi may no te regala una sonrisa mi may nos va tratando con la punta del pie como todo buen negocio como diría Coquito Celis sabes que es un buen negocio que tiene en sazón cuando el trabajador te trata con la punta del pie de mi may y aún así regresas porque está rico y luego aquí que está rico y barato pues más mi may la dignidad ya la he perdido muchas veces y por un taco de guisado pues más mi bandita ya estamos aquí con el mero patrón don Juan Manuel ¿cómo estamos jefe? gracias por darnos el tiempo porque anda en chinga todo el día ¿de qué hora anda aquí movido patrón? bueno el servicio empieza a las 9 y media y termina a las 5 de la tarde de 11 al 10 de 9 y media a 5 abarcando el horario del desayuno y de la comida la bandita puede llegar aquí y de pronto si ubica a 2 o 3 clientes que vienen a desayunar el mismo día aquí y a comer el mismo día aquí si me imagino que si yo sería de esos imagínate unos tacos así cerca imagínate unos tacos cerca de tu casa mis santos 7 baros tortillas chamano ¿cuántos guisos diferentes tienen aquí jefe? procuramos tener 14 aunque son un poquito más diarios ¿ah sí? ¿y los van variando con los días o siempre traen los mismos la misma variedad? va variando 3, 4 guisados van variando eso es todo pero los de ley si siempre están el chicharroncito el molito eso siempre ¿cuál es el taquito que más se le vende jefe? mole poblano el mole poblano está bien rico fue uno de los que probamos y la neta está bien perdón oigan jefe la neta se nos hacen unos tacos muy 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 baratos y ya que llegamos aquí pues muy bien servidos o sea se ve que ¿cómo se podría decir? porque casi no hay ganancia para el negocio ¿no? pero ¿por qué los da tan baratos mi jefe los taquitos? para que pueda venir toda la gente el chiste es ayudar también a huevos y todo ganarle poco pero pues hacer hacer feliz a más gente ¿no patrón? eso está bien chingón ¿y ya cuánto tiempo tiene aquí en los taquitos jefe? 14 años 14 años nada ya se la sabe de todas y siempre aquí con la misma banda van llegando uniéndose gente al equipo hay gente que se va gente que vuelve a entrar clientes que dejan de venir por circunstancias variadas gente que viene y nuevos clientes cada vez llegan ojalá que la bandita que no ubique esos tacos después de este video se dé la vuelta y le dé la oportunidad de probarlos porque la neta están muy muy chidos jefe por ahí vemos que andaban solicitando empleadas activas todavía está para que la bandita aquí lo vea todavía está todavía estamos si tú eres una empleada activa pero activa de ganas de chambear no activa que llega acá con su activia va jefe no va a llegar acá yo soy de esas ¿cuáles son los requisitos que pide jefe para trabajadora de una vez? aquí ya estamos nada más que traiga muchas ganas de trabajar su INE y su comprobante nada más que se corte las uñas jefe que se eche su desodorante pelo recogido pelo recogido ropa fresca ya con eso y que trate bien al cliente principal porque acá entre no si vi medio seria la que despacha los tacos así es de seria o la agarramos en mal día no así es de seria así es de seria siempre porque si la vemos medio seria sona mi comadre hasta me da pena pedirle no te preocupes pero así es de seria buena gente eso es todo eso es todo jefe pues algo que le quiero decir a la bandita ya para invitarlos ya dimos toda la información nada más díganos la ubicación ya saben horario los guisos que hay el precio nada más invito a toda la gente a venir aquí jefe pues estamos aquí muy cerca del metro peñón viejo la avenida se llama república federal del sur número 18 república federal del sur número 18 aquí está el jefe cerca de santa marta el señor juan manuel aquí los va a atender de maravilla cáiganle y pues yo les recomiendo mucho el albondiguita que también está muy bueno pero prueben de todo de cual el de molito también está muy chido pero difícilmente difícilmente en cualquier otro lado van a encontrar unos tacos así de baratos y así de ricos muchas gracias don juan manuel estuve de poca madre muchas gracias bandita gracias estamos para servirte muchas gracias jefe mi bandita esto fue todo por este videazo tacos de guisado de aceite pechore que es aquí muy cerca de santa marta no hay pretextos para no venir están bien ricos mi may si son de la zona neta no es una vuelta porque el sabor y el precio es algo que no van a encontrar en ningún lugar uno que conoce lugares baratos se los dice neta neta difícilmente van a encontrar otros tacos así de baratos y de ricos nosotros ya nos pasamos a retirar ya nos vamos bien llenos yo me comí cuatro tacos mis santos son veinticuatro es ahí la bandita que os dan a la suma a ver veinticuatro veintiocho veintiocho baros y ocho pedos de mi agüita treinta y seis pechore que con treinta y seis ya quedé full mi may y yo ya como hasta mañana pues gracias a todos ustedes por ver este video como siempre por dejar su likecito para que lleguemos a más gente y por comentar dejen su comentario y no olviden poner el hashtag de este video este creo que es tacos con certificado de humildad tacos con certificado de humildad porque están baratísimos muy ricos mi may a toda la banda que comente el hashtag le vamos a dar un corazonzote como muestra de agradecimiento y también aprovecho que este es el último video que se subirá antes de la lucha para invitarlos a que nos apoyen con el team Tlalo quedan muy pocos boletos así que pónganse las pilas y quiero verlos ahí en la arena en Iztapalapa arena halcón esto es en Jalpita la Bella va a haber tres luchas increíbles mi may aquí les voy a dejar todo el flyer el cartel completo y además este evento obviamente va a cerrar con lo que llamamos el regreso de Tlaloc 2 el segundo regreso de Tlaloc va a ser un pinche tirote no los voy a defraudar quiero que me apoyen ahí cabrones puro team Tlaloc ahí los veo el 6 de mayo en Jalpita la Bella y Fresero vas a ver como todos en Iztapalapa cuando la pisan ahí me empiezan a pelar la verga dos manos carnal ahí lo vas a ver mi may todos ustedes van a ser testigos como le parto a su madre a Fresero el 6 de mayo nos vemos en esa fecha ese may cámara a huevo el sábado bocado mi may ahí nos vemos ahí está mi may ya viste todo están de este lado Fresero lo que te espera en Iztapalapa yo que tú mejor ni me paraba may al chile el 6 de mayo no 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 toda